Hola amigos de Locos por el Cara Audio como se los habíamos prometido ya venimos a grabar el auto ya con el par de subwoofers rock series que son los Master Edition son subwoofers de 12 pulgadas, de 2000 watts RMS son de la serie Open Show o OS como también se les conoce les habíamos comentado que habíamos comprado nosotros estos subwoofers para hacerles algunas pruebas pero luego luego se vendieron se fueron en 3.800 pesos cada uno de ellos y aquí el propietario de este Centra ya vino aquí al taller de Gas Pro Tuning Shop para que le hicieran su caja acústica y ahorita vamos a hacer una prueba de sonido para que los escuchen para ese que si están funcionando muy 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 fuerte la caja acústica que le fabricaron es una ventilada de 5 pies cúbicos bueno aquí nada más es como referencia la caja vean aquí el cono se ve muy normalito como si fuera un OS normal pero aquí se alcanza a ver un poquito la estructura del subwoofer aquí vemos que son los Master Edition de Rock Series 12 pulgadas 2000 watts RMS y ahora si hacemos aquí a un lado la caja para que vean el diseño de la caja acústica que le fabricaron lo están alimentando con un amplificador ADS de 3000 watts RMS a 1 ohm y ahora si vamos a ver que tal arremangan este par de subwoofers Rock Series 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí en la parte de adentro se observa que todavía mantienen la unidad principal Ahí está la unidad principal y en las puertas le instalaron estas bocinas de la marca Genio Es el G-Pro M1865 de 6.5 pulgadas Estos medios son tipo Open Show y vienen con la canasta sellada Estos son los medios que se instalaron en las puertas Y están utilizando un restaurador de bajas frecuencias y un ecualizador que está aquí en la guantera Aquí en la parte de arriba, ahí está el ecualizador Y ahorita vamos a hacer prueba con otras canciones para que vean el desempeño de este equipo Y sobre todo de lo que venimos a hablar en este video Que es de ese par de subwoofers de la marca mexicana Rock Series De 2000 Watts RMS Vamos a subirlo un poquito más Todavía falta un ajuste fino del sistema Pero ya casi están por entregar este vehículo Nos invitaron a hacer esta grabación antes de que se lo lleve ya el propietario Pero llama la atención que a poco volumen Como ya empiezan a pegar muy fuerte ese par de subwoofers Nos vamos a arriesgar a subirle un poquito A ver si podemos llegar al 10 sin que vengan a callarnos aquí los vecinos Vamos a ver si podemos llegar al 10 sin que vengan a callarnos aquí los vecinos Vamos a ver si podemos llegar al 10 sin que vengan a callarnos aquí los vecinos S HAVE cheesyanners Para que venga la mierda Este es el amplificador ADS de 3000W con el que están alimentando el par de subwoofers ROC series y lo están alimentando con cable calibre 0 el sistema eléctrico es original 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!